Buenas tardes, por eso digo, y si, si, ¿no? Bueno, nosotros vamos a lo que le he transmitido a los jugadores. Primero disfrutar, pero también se lo digo a todos los partidos, ¿no? Que en esto de fútbol cuando uno sale al terreno de juego lo que tiene que hacer es disfrutar. Ahora, también para disfrutar tienes que competir, tienes que hacer las cosas bien y tienes que dejarlo todo en el campo. Porque al final todo eso conlleva a disfrutar, a sentirte a gusto dentro del campo y sobre todo para intentar conseguir la victoria. Ya digo, es un partido para disfrutar, para que disfrute nuestra gente. Evidentemente se va a volver a ver un ambiente y en frente vamos a tener a un rival de los mejores de Europa, ¿no? Por plantilla y por todo. Intentar ponérselo lo más difícil posible con nuestras armas, con nuestra filosofía de juego. Y ya digo, y al final, pues, como tú bien dices, ojalá sea, y si, si, ¿no? Se ha podido. Pero ya digo, desde el minuto uno tenemos que tener nuestra idea, no cambiar porque en frente tengamos un rival de superior categoría. Y eso nos ha llevado hasta aquí. Y con eso es con lo que tenemos que disputar el partido. Bueno, Germán, en particular, ¿por qué? ¿Y por dónde pasarían esas opciones? ¿Qué habría que hacer para que tuviera esa mínima opción, esa probabilidad de que el Córdoba eliminara el Sevilla? Pues bueno, imagínate, hacerlo todo bien, ¿no? Incluso haciéndolo todo bien seguro que va a ser complicado. Pero como ahora estamos en el lado inverso, semanas anteriores, cuando nos hemos enfrentado a equipos de inferior categoría, lo he dicho que en el fútbol no hay categoría, aunque es evidente que siempre es importante, pero a 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Lo dije cuando fuimos a Torremolinos, cuando fuimos a Jerez, aquí con el Guijuelo, y ahora pues me imagino que ellos pensarán lo mismo, ¿no? Que aunque somos un equipo de inferior categoría, si no salen con los inconsentidos del terreno juego, pues se les puede complicar. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros, ya digo, intentar poner toda nuestra arma, y a pesar de eso sabemos que va a ser muy complicado. Pero para poder sorprender a un equipo como el Sevilla, lo tenemos que dejar todo en los 90 minutos dentro del terreno juego. Sí, Germán, ¿qué tal? Fernando López de ABC y BTV, me gustaría preguntarle un poco por la baja o cómo llega el equipo, porque a Willy lo hemos visto esta mañana un poquito entrenar, sí que no estaba Carlos Marín, no estaba Vidma, un poco, no sé si puedes decir cómo están. Bueno, sí, es verdad que hoy no ha podido estar con nosotros ni Julio Iglesias, que sigue resintiéndose del golpe, porque ha intentado, pero conforme ha ido pasando los días ha seguido sintiendo molestia. Vidma lo mismo, no ha podido estrenar con el grupo, está estrenando aparte. Y bueno, y Carlos, pues, está un poco separado porque ha sido contacto estrecho con un positivo, y como todos los jugadores que intentamos aislarlo por lo mismo, ¿no? Para el protocolo que tenemos, y ya digo, hasta que no pasen unos 3-4 días, aunque sí es verdad que está bien y está perfectamente, pero haber sido contacto estrecho, pues lo hemos tenido un poquito aislado. Bueno, Javier Gómez, de ABC Córdoba. Mañana además va a tener a varios jugadores que han estado en el filial del Sevilla y que van a estar posiblemente muy motivados, ¿no? Hay que sacar de partido también a eso, el caso de Simo, de Antonio Casas, que además están teniendo una gran temporada. Sí, pero bueno, mañana vamos a estar motivados todos, ¿no? Van a estar motivados ellos dos. Bueno, si es verdad que cuando te enfrentas al equipo donde prácticamente ha sido tu casa, pues bueno, la motivación puede ser un poco extra. Pero ya digo, va a ser un partido igual de importante para los 11 que tengan la suerte de salir, para los 5 que puedan salir del banquillo, para los 22 convocados que haya al final, y para todo el mundo, cuerpo técnico, directiva, afición, porque ya digo, partidos de estos, por desgracia el Córdoba lleva un tiempo que no lo puede vivir y muchos de nosotros, pues imagínate. Entonces, pues, al final, ya digo, la motivación va a ser, pero sí es verdad que ellos, al final, el año pasado estaban vistiendo esa camiseta y para ellos sí es verdad que va a ser un partido especial, pero motivación, ya digo, que será la misma para todo el mundo. El Córdoba se ha caracterizado este año por ser un equipo que tiene mucho el balón, un juego ofensivo, en muy pocas fases de los partidos se lo ha visto ser el, digamos, defensor. El Sevilla también, evidentemente, por su categoría de su estilo de juego, es un equipo que va a intentar dominar el balón. ¿Vamos a ver un partido o dibuja un partido de tú a tú, de intentar disfrutarle esa posesión del balón? ¿O también es consciente de que, bueno, el equipo tiene que sufrir y tiene que trabajar defensivamente quizás más que nunca en toda la temporada? Sí, está claro. Ha habido partidos donde es complicado mantener los 90 minutos en la posesión, la intensidad, e incluso con rivales de nuestra categoría. Pues imagínate contra el Sevilla, sabemos que va a haber momentos donde no vamos a dominar la posesión del balón y eso es lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Cuando toque sufrir, intentar no dejarle espacio, en este caso, al Sevilla, porque sabemos que tiene jugadores verticales, jugadores con un potencial físico importante y ya digo, pero lo que sí está claro es que no vamos a renunciar a nuestra filosofía del juego y hasta, como he dicho antes, a todos los conceptos y todo lo que nos ha llevado hasta aquí, no podemos renunciar. Evidentemente sabemos que enfrente vamos a tener un rival físicamente algo superior que nosotros, pero bueno, con nuestras armas, como he dicho, vamos a intentar superarlo y hacerle un partido complicado también a ellos. Bueno, hemos escuchado las palabras de Jure Lopetey en sala de prensa aquí, en términos muy elogiosos hacia ti, hacia el Córdoba, hacia la plantilla, hacia el ambiente. ¿Esperas a un Sevilla que quiera salir a resolver por la vía rápida o que reserve jugadores y, bueno, intente un poco tirar de su segunda unidad? ¿Qué tipo de Sevilla esperas aquí? Bueno, nos hemos guiado un poco por lo de la temporada pasada, ¿no? En la temporada pasada vimos que, a pesar de estar en tres competiciones, también como estaban, fueron a Ciudad de Lucina y fueron prácticamente con un equipo titular, Linares tres cuartos de lo mismo. Hombre, sabemos que vienen de un partido importante con el Madrid y que ahora el fin de semana se enfrenta al Villareja, que se están jugando la vida en Champions, pero ya digo, aunque vengan con un poco los teóricos suplentes, al final son prácticamente titulares. También sabemos la competitividad de Julen, de que la competición que éste la quiera ganar y sí sabemos que van a venir aquí a no confiarse y ya digo, aunque tienen un filial con jugadores importantes, sabemos que va a sacar el mejor once porque lo que intenta Julen es eso, estar en toda la final o llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. ¿Qué tal Germán? Diego Arellano, Minuto 90, Radio Marca. Si tuvieras que elegir a alguien para que no estuviera mañana presente en el arcángel, ¿con quién te quedaría para que se quedara afuera? Dices de ellos, ¿no? Pues, ojalá se pudieran quedar los once titulares con los que jueguen. Ya digo, sabemos que no... Sobradamente sabemos la calidad, la confección de la plantilla, jugadores que prácticamente en un 70-80% son internacionales y salga el que salga va a ser, ya digo, va a ser un jugador competitivo y un jugador, pues imagínate, ¿no? El nivel que tiene esa plantilla. Al final, bueno, sí es verdad que están en la parte de arriba, tienen bastantes bajas y bueno, eso sí nos puede, nos puede porque ahí sí va a tener que rotar, ¿no? Porque hay jugadores que en la última semana no han podido competir y bueno, sí es verdad que, y es evidente que ahí en los últimos metros que es donde marca la diferencia, pues si tienen bajas, mejor que mejor para nosotros. Antonio, ¿la última o alguien más que le hago? Bueno, Germán, es que creo que, a lo mejor, no sé si comparte esta reflexión, pero que el partido no sobra, quiero decir que hay otros partidos de Copa que se habla de que por la situación en Liga y demás puede generar distracción. Ahora mismo es que os podéis permitir incluso el lujo, en el perfecto sentido de esta semana, distraeros un poquito y disfrutar de este caramelo. Bueno, sí, está claro, ya me que nos hay de sobra. Nosotros le damos importancia al partido que tenemos siguiente, ahora mismo el partido de Las Palmas, con un viaje que tenemos por medio, está todavía lejos. Ahora mismo el partido, como siempre digo, es el más importante del partido siguiente y sobre todo, pues lo que siempre comento, no podemos mirar más lejos de este partido porque sobre todo queremos brindar un gran espectáculo. Hemos llegado hasta aquí, mañana va a haber un número importante también de aficionados y como siempre digo, lo tenemos que dejar todo para que los aficionados disfruten. Evidentemente, si se pudiese conseguir la victoria, mejor que mejor, sabiendo que va a ser muy complicado, ya digo, siempre que, por respeto a nuestros aficionados, vamos a dar 200% y luego, pues, conforme vayan pasando el partido, pues veremos hasta dónde podemos llegar. ¿Vale? Venga, muchas gracias. 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 Gracias.